Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, miren, aquí les voy a compartir que venimos al Dennis hoy Dominguito a desayunar, saludan, hola, voy a compartir que me voy a preparar mi cafecito, miren, allí, aquí está Jesús, aquí está Esteban, miren, está con los teléfonos, de este lado está Javi y está el niñedito Aiden, ¿dónde Aiden? Aiden, aquí te lleguen, ¿sí, pa? Aquí me voy a preparar mi cafecito, miren, ya le puse dos cremas, pero voy a poner otra, ¿ok? Aquí le vamos a poner otra cremita para que esté bien bueno Miren, qué bueno es, ya le vamos a probar, es café, está bien calientito, miren, está bien bueno Ya salimos de Dennis, amigas, ya acabamos de almorzar, y ya nos vamos, miren, vamos a Dacosco a comprar unas cositas, ¿eh? ¿Mana? ¿El otro? Sí, tú me vas al otro Aquí ya nos vamos, ¿eh? Ya les sigo compartiendo, a ver para dónde apunta el guarache, ¿eh? Pues ya, amigas, ya salimos de la comedera, ahora vamos a ver para dónde apunta el guarache, ya estamos arriba del carro ¿Verdad, bebé? Ahora tú vas a tomar atrás porque está bien el chofer el día de hoy ¿Verdad? Y acá está Yoyito, miren Y acaba de almorzar Pero ya va con el biberón Nomás para que amarre la comida, ¿verdad, Yoyito? Acá atrás está Esteban, miren Esteban, saluda Esteban Bye Vámonos Gracias por estar en nuestro canal Gracias por ver nuestros videos Suscríbanse y denle like, compartan y comenten Y miren, así quedó la ceja Como ven, todavía le falta poquito Pero todavía falta el retoque, ¿eh? A ver cómo queda con el retoque Más perrona Porque sí me gustó mucho Sí les recomendamos a la muchacha Pues así me quedó la ceja, amigas Porque miren, ya saben que me la tatué ¿Cómo se dice? Ahí comentenme, corrijanme si no estoy bien Y todavía falta el retoque, ¿eh? A ver cómo me queda con el retoque Mucho mejor, ¿verdad? Miren, amigas, aquí acabamos de llegar al mandado Fuimos a la tiendita a comprar algunas cosas que ocupábamos Vamos llegando y vamos a bajar todo el cochinero Ah, no, no, todo el mandado Vamos a dejar el lunch El lunch, miren Vámonos, vámonos Amigas, les voy a compartir cómo está ahorita la casa Miren, se amaneció el día dominguito Y todavía fuimos al mandado Y que hacemos más cosas Y entonces voy a tener que acomodar todo Y los voy a compartir para que vean, ¿eh? No se asusten con todo el tiradero que hay Miren Ahí está todo, miren las encimeras Está todo, miren Las loncheras Está todo lo que vamos a traer Miren Y ahí es la de ayer Así quedó Ahora tenemos que recoger todo, miren Y ahí aquí tenemos esto también, miren Para brindar, se los voy a enseñar, ¿eh? Miren, aquí también tengo esto, miren Me espera Para brindar una margarita de mango Y aquí están los trastes, miren Los comparto mi día domingo Para que vean que No todos los días está limpio Todos los días hay que recoger Miren La mesa cómo está Un tiradero, ¿verdad? No se asusten, ¿eh? Que se amanece la casa Miren Vamos a traer Japón para el baño, miren Para bañar Bananas Unas proteínas Sabón también de bañar Y muchas cositas que nos hacían falta Ya, miren Mi esposo ya está bien sentado Y todavía no recogemos Todavía echando siembra Y para ahorita recoger Miren, ahí está Les comparto Todo Que vamos a limpiar ahorita A recoger, ¿eh? Miren, amigas Aquí voy a Poner lo que compramos Ya puse el huevo Miren Compré una cartera grande De 60 huevos en Costco Y pues salió No está tan caro ahorita Salió como en 12 dólares Y voy a poner lo que agarramos, ¿ok? Ahí les muestro mi refri Pero está un poco sucio Ya hace falta una buena, buena Limpiada, miren Pero ahorita no se la vamos a dar Porque andamos haciendo otras cosas, ¿ok? Nomás voy a poner las cosas Y ya cualquier día de la semana Le vamos a dar una buena, buena Limpiada Les comparto Eso les quiero decir Que vayan Hechos a la vuelta Preciten precios Que hayan Lo que están comprando La verdad Sobre todo Para los Aquí arriba vamos a subir Y aquí voy a poner este de Yakult Para esta semana No lo deje No creen Que va a durar mucho Y miren Compré también este Pero eso lo compré En el super Este me costó Como 7 dólares Pero también me dura Como una semana y media Y no creen Que está bien acomodado, ¿eh? Está bien desordenado Pero eso Nomás vamos a meter Las cosas así Muy rapidito A mí me agarra también este de tortillas Y aquí lo voy a poner Las tortillas Y ¿Qué más? Una crema Que no haga falta Para el café Para el cafecito Además Que no que puedo Estoy un poco apachurrada Aquí No sé De la vamos a poner Las tortillas Todos del lado Aquí Este es La carne El café Estas aguas Son las tortillas A lo mejor Tiene una chela Aquí guardadas ¿Lo ven? Jejeje Una coquita Leche Jugo Crema Crema Para el café Pero esta La agarra igual Miren Esta es de sabor A calabaza Así Así Aunque No enchila Aquí agarré Esta Miren De Jugo Así Así La vamos A guardar Esto Ya Cuando Lo vamos Sacando Lo vamos Quitando De ahí Y aquí Está Otro Que ya Sobrado De la Otra Semana Creo que Es todo Lo que Iba En el Río Amigas Porque Lo demás Vamos A ponderar En otro Lato Ok Vámonos A ver Que más Vamos A acomodar Miren Amigas También Compramos Estas Proteínas También Allí Y Trae 30 Gramos De Proteína Y Trae Un Gramo De Azúcar 150 Calorías Según Aquí 10 Vitaminas Y Minerales Trae 12 Es Muy Es El Chocolate Y Pues Ya Lo Probamos Todo Bueno Por Si Lo Agarramos Vamos A Probar Vamos A Calarlo Más Y Si Nos Gusta Vamos A Seguir Comprando Ok Se Los Comparto Miren También Agarramos Este Esta Caja De Galletas Son Mini Bolsitas Son Chiquititas Y Trae 40 Paquetes Miren De Diferentes Sabores Y Pues Vamos A Pa Tener Pas Allí Chuchis Porque Ya Ven Que Lo Queremos Estar Busgeando Y Pues Ya Con Unas Galletitas O Para Los Niños Una Busguería Y Pues Están Buenas Pero Están Bien También Porque No Son Tantas Galletas Y Están Bien Pequeñitas Las Bolsitas Les Comparto También Este Eh Esta Ya Ni Me acuerdo Cuanto Costó Miren De Carne Nomás Compre Tres Carnes Nomás Compre Este Esta Charola De Pollo Que Ya Viene Preparada Para El Horno Para El Asador Y Costó 15 Dólares Esta Charolita De Pollo Preparada Vamos A Ver Que Ya La Hacemos Eh Miren Amigas También Compre Esta Este Paquete De Carne Molida Son Tres Libras Una Libra En Cada Paquetito Como Kilo Y Medio Más O Menos Y Pues Es Para Hacer Albóndigas O Vamos A Hacer Picadillo A Ver Que Hacemos Eh Les Comparto Nada Más Lo Que Trajimos De La Tienda Miren Tiene Agarré Esta Bolsa De Camarones 4 Libras Es Marón Con Cabeza Miren Y Está Bien Bueno Para Caldo De Camarón Me Encanta Este Camarón Porque Está Bien Bueno Y Está Grande Y Un Caldito Uh Ya Va A Ser Tiempo De Frío Pues No Es Buenera Verdad Miren Costó 22 Dólares Pues Amigas Comparte Todo Lo Que No Me Acomodando Miren También Compré Este Pan Esto Ya Es Lo Último Que Voy A Acomodar Esto Lo Voy A Poner En Su Lugar El Pan Y Este Costó 6 Dólares Pero Está Bien Bueno Este Pan De Mantequilla Y Para Hacerlo Con Huevito Con Jamón O A Ver Unas Tortitas A Ver Que Hacemos Para Cafecito Miren Siempre Que Vamos A Posco Nos Trae Un Pan Este Y Trae 14 Ah Nos Trae 12 Panecitos Bien Buenos Se Los Comparto Y A Listo Vamos Hacernos Un Café Bien Buenera Miren Amigas Aquí El Tiene Tiene Ramin Tesson Y Miren Cómo Se Vira El Cielo Aquí Las Vegas Creo Que Nos Va A Llover Se Mira Un Poco Nublado Pero Quién Sabe Si Llueva Miren Allá Se Mira Como Un Remolino En El Cielo Si Miren El Arbolito Hacienda Hacienda Cayendo De Lo Pesado De Las Granadas Si Ven Miren Aquí Se Está Cayendo De Lo Pesado De Las Granadas Si Ven Ten Que Acomodar Aquí La Ramita Esta Para Que No Se Cuelve Porque Miren Cuántas Tiene Y Ya Se Está Haciendo Para Abajo ¿Verdad? Muy Bien También Buenera Ya Casi Allá Mi Esposo Anda En Chinga Eh Ustedes Ignoren Todo El Tiradero Que Tenemos En La Yarda Miren Pero Luego Vamos Vamos Barrar Un Día Miren Las Baicas Ahí Están Abandonadas Allí Anda Mi Esposo En Chinga Cortando La Madera Hola Amigas Pues miren Aquí Los voy A Compartir Que Venimos Un Ratito A La Feria De Las Calabazas Tengo Con Suerte Porque Ya Jesús No Fresco Pero Miren Aquí Anda La Gente Aquí Mi Esposo Nada Que Nos Venimos Con Esteban Porque Jesús No Quiso Venir Que Iban Con Javi Con Un Muñequito Para Otro Lago Con Tres Compartir Miren Amigas Aquí Vamos A ver Las Calabazas Miren Miren Aquí Vamos A pagar Para Entrar Miren Amigas Cobran Cinco Dólares Para Entrar Aquí Para Entrar A La Feria Gracias Se Miren Vamos A Ver No Se Vamos A Ver Aquí Vamos A Ver Que Es Está Mica Cobran 15 Dólares Para Entrar Aquí A Ver La Feria Miren Vamos A Estrada D Esta Mi esposo Esteban Y Yo Miren Que Aquí Está Para Tomarse La Foto Miren Que Bonita Pero Creo Que Se Me No Se Ustedes Díganme Que Cobran Cinco Dolores Porque Pues Es Nada Más Para Entrar Aparte Tienes Que Comprar Todos Los Tickets O Pulsera Para 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 Este ¿Cómo Se Lama Para Subir Los Juegos Y Pues Pienso Que Es Un Más En Se Me Hace Injusto ¿Verdad? Para Entrar Nada Más Cinco Dólares Porque Aquí Hay Que Comprar Todo Adentro Miren Las Calabazas Amigas Que Hermosa Sí Está Bien Bonita Miren Aquí Están Las Calabazas Miren Y aquí Están Unos Elotes ¿Tendrán? No Ya No Tienen Nada Miren Amigas Aquí Venden Los Aquí Venden Las Este Pulseras Para Subirse A Los Juegos Amigas Vamos A Ver Cuánto Cuestan ¿Eh? La Pulsera Vale Cuarenta Cuántas Cuarenta Cuarenta Vale Cuarenta Dólares La Pulsera Para Subirse A Todos Los Juegos La Mano Izquierda Izquierda Ahí Le van A Esteban La Pulsera Porque Nada Vino Esteban Cuarenta Dólares Amigas A Los Juegos ¿Verdas Esteban? A ver ¿Cuarenta Dólares Amigas Para Los Juegos Se Se Quiero Subir Pero Imagínense Están Cubrando $5 Por Persona Niños Y Adultos Parejos Van Sacar Muchísimo Dinero Miren Tanto Vendí Vendiendo 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 Churros Manzanas Con Caramelo Nachos Miren Miren Aquí Aquí Están Las Líneas Para Subirse A Los Juegos Estamos Formadas Amigas Formados Porque Esteban Se va a Subir A Juego Saluda Dede Estamos Formados Para Que Esteban Se Suba Nos Dime Con El Bebé De La Casa Porque Nadie Más Quiere Venir Tenen Otros Planes Para Ir A Otras Partes Y Pues Miren Estarán Miren Amigas Ahí Va Esteban Uuuu Tanta Tanta Una Tanta 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 Una Tanta Subió Para Arriba Uuuu No Me Estuvo Porque Me Pareo Amigas Ok Esto Va a Ser Bien Y Re Otro Juego Por Que Hay Muchisima Gente Para Esperar Tan Tu No Te Guingas Tal Segpez porque así van a los juegos, entonces la gente van acompañando, se van siguiendo y peleando pero ahora siguiéndose y ahora me voy a Jesús y quiere subirse pero pues se va a tener que subir un poquito porque yo no me puedo subir porque me da miedo subirme a todos los que dice que quiere subir entonces me va a subir el test que yo te voy a compartir, se suscriban al canal y les estoy compartiendo nomás un poquito de la feña no todo porque pues andan bien harta gente y como les voy a, ya es el ultimo día pero no quieren por eso ya ya este, pues anda la gente disfrutando este fin de semana de las calabazas porque creo que ya como el miércoles o nunca así es el Halloween y le quitan todo eso también y vamos a estar aquí un ratito, ok? mientras se van a ir a subir, van a enseñar su pulsera ya tenemos una salsa miren miren esta Gacita ¿cómo se llama? esta casita perdén esa rosca verde que está allí da vueltas tienes que pasar rápido para que no te caigas para los niños está divertido vamos a ver si es como la casa encantada no sé porque también hay clima allí ven esa está dando vuelta la banda y también no te pones vivo porque vas a dar el costalazo miren amigos anda mucha gente vestida de Halloween aquí vamos a hacer línea para que se suba a la resbaladilla miren esta ya rebota ahí va Esteban miren no anda con mucho altitud anda un poco apachurrado porque no tiene el compañero que la sube conmigo a donde quiera que se sube mi amor miren adiós miren esta metiendo muchas comidas 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 lanches también en algunos lados Aquí está la milpita, miren, seca. Están los para jugar, miren. Las bombas. Para los niños. Están muchas muchachas, gente desfrazada por Halloween. Aquí, miren, hay que pensar que da vueltas. ¿Cómo se llama? Ahí está, miren. Estamos formados, amigas, porque hay mucha gente en el disco. Amigas, estamos haciendo líneas aquí para que se suban a poder la fortuna. Pero está una línea bien grande, todo está aquí.